Bueno, estamos configurando el router de TP-Link TLWR1043ND y vemos que tiene un servicio de DNS dinámica ¿Qué es la DNS dinámica? Pues la DNS dinámica permite asignar un servidor y un nombre de dominio fijo a una dirección de IP dinámica ¿Por qué es necesario? Porque en las casas la IP es dinámica es decir, hay un rango de IPs y nuestro servidor asigna a nuestro router una IP pero ese IP puede cambiar No es lo mismo que un servidor web grande que paga mucho dinero que tiene una serie de IPs fijas asignadas a ciertos nombres de dominio Nosotros si queremos montar un servidor en casa o en una empresa pequeña que vamos a tener un servicio de IP dinámico es decir, que nos va a asignar la IP y va a ir cambiando Si queremos tener un servidor que asoce un nombre a esa IP y esa IP va a ir cambiando necesito alguien que vaya diciendo o que vaya cambiando la tabla de DNS que relaciona los nombres con las IP que vaya cambiando esa IP ¿Cambia mi IP? Pues la tabla de DNS cambia la IP relacionada con mi nombre y eso va cambiando dinámicamente conforme van pasando cosas De modo que si yo tengo la página web Academiusero.com Compone Si yo tengo la IP Yo tengo mi página web en mi servidor Y la IP que me ha dado el servidor es yo que sé, esta ¿Vale? Si cambia y mi servidor me da otra IP Directamente Un servicio que vamos a dar de alta ahora Directamente cambia las DNS Y me pone al nuevo que me ha dado De modo que yo no me tengo que preocupar nunca De cuál es mi IP Sino que conforme va cambiando dinámicamente En las tablas de internet Donde se ven los nombres Me cambia la dirección IP ¿Vale? Y con eso y un bizcocho Ya no tengo que comprar un servidor Que los suyos tienen un servidor aparte Pero bueno Eso ya depende Por ejemplo nosotros aquí en el instituto Podríamos hacerlo así Entonces Una de las opciones que te da este Es darse de alta en noip.com ¿Vale? Que es este Noip.com Pues nosotros nos vamos a dar de alta ¿Vale? Vamos a darnos de alta Ponemos aquí Nuestro correo Nuestro nombre de usuario Que va a ser este Y nuestra contraseña ¿Ok? Y nos vamos a dar de alta Y vamos a poner aquí en el tutorial Aquí al lado Bueno estamos haciendo los apuntes Ya nos hemos metido Me supone Que si yo me meto en mi correo Tengo aquí Activate Activa tu cuenta Pues activar cuenta ¿Vale? Y una vez que está activada la cuenta Me dan una serie de datos ¿Vale? Dice Gracias por activar tu cuenta Tu cuenta ha sido confirmada Y está preparada Y ahora lo que tengo que hacer Es crear un nombre De host ¿Vale? Ponemos aquí los apuntes Una vez confirmada La cuenta Hemos de crear Un nombre de host Le damos aquí Un nombre de servidor Digamos ¿Vale? Haz clic Haz clic En Create A host Name Now Bueno Le damos Y a ver Lo que nos dice Ahora Escribe en host Name El nombre que quiera Yo quiero este Academy 0 ¿Vale? Pues no tengo ninguno Entonces le damos a Vamos a capturar Tampoco me voy a matar mucho ¿Vale? Voy a hacer lo más simple Lo más simple es esto 4 5 Escribe Como Nombre de host Yo puedo estar Ademi 0 O el que A ti se Te ocurra Y haz clic En Add host Name Añadir Nombre De servidor Puedo tener Hasta 3 Gratis ¿Vale? Como se ve aquí Una cuenta Gratis Y puedo tener Hasta 3 Nombres Gratis ¿Ya está? Pues ya tengo Uno Le voy a dar A ver Qué es lo que tengo Y Pues ya está Y pues añadí Hasta 2 más Bueno Por aquí Duplicar Duplicar Si haces clic en Hostname Ahí tiene Tu servidor Tu servidor Servidor Y tu IP ¿Vale? Pues nada Ya hemos terminado La primera parte Ahora viene La segunda parte Que la segunda parte Ya lo podemos ir borrando Que es delanteria Ahora hay que irse a Ahora Entra en la Configuración De tu router Y ve a Pues dónde vas Ahí Chiquillo ¿Dónde vas Ahí? Pues tendrás que ir a Dynamic DNS Que es DNS La penúltima ¿Vale? Y una vez que estamos ahí Vamos a capturarlo Por si alguno no lo encuentra Dynamic DNS Y una vez que estamos ahí Vamos a poner Esta Sting Ahí Ya podemos Introducir los datos De la configuración Dinámica ¿Vale? Vamos a ver Cómo es Vamos a verlo aquí Y luego lo copiamos No IP Nombre de usuario El que he puesto ¿Vale? Contraseña La que he puesto Y nombre de dominio El nombre de dominio Va a ser Este ¿Vale? Lo habilito Y le doy a login Hay que tener cuidado Si le doy a login No funciona Es que hay algo mal Entonces vamos a poner La siguiente página Rellena Rellena Los datos pedidos Según la imagen Y luego la siguiente Vamos a poner aquí Bueno, la siguiente página Vamos a describir lo que es cada cosa Es que no me la ha puesto Es que no me la ha puesto Es que no me la ha puesto No me la ha puesto No ha puesto No IP No IP No IP Vamos a deshacer Pues para mí que la ha borrado Aquí está Y los datos según la imagen Muy bien Y ahora explicamos lo que es cada cosa Proveedor de servicio Nombre de usuario De no IP ¿Vale? Contraseña De no IP Nombre de dominio El que te da No IP Que está ahí puesto Y Y ya está Y ahora ya sería Eje Hacer clic en Enable Tdns Y Hacer clic en Login Para ver si me loguee Si no me loguee Pues que no lo he hecho bien Que va a ser que no ¿Vale? Porque lo acabo de hacer delante vuestra Ya tiene que hacer login ¡Saxiris! ¡Bien! Pues ya lo hemos hecho Ya tenemos un servidor detrás Y no tenemos que pagarlo ¿Vale? Lo guapo está muy bien ¡Bien! Bien! ¡Bien! Taci a la otra cosa me riporta